Deja que hables Que entre lágrimas me duele Déjame verte En una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Donde te marchas Donde piensas irte Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Sé que ya no voy a perseguirte Que no voy a perseguirte Parale los pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Que apaguen el sol de una vez Como Si supieras irte Si supieras la agonía Si supieras la agonía Prométeme Prométeme Buscarme Como Una vez Dijiste Pero por qué te Casi yo me pierdo, mi cuerpo entero, y jamás recuerdo que cuando a ella decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder, recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti, y tú no piensas volver Gracias por ver el video